Hola, bienvenidos a este espacio de yoga. La recomendación de hoy trata acerca de qué manera podemos aumentar nuestro sistema inmune a través de las posturas de yoga. Entonces vamos a comenzar y nos vamos a colocar con las piernas flexionadas y nos colocamos de lado. Apoyo las manos a los lados de las rodillas y desde aquí trabajo con un ejercicio sobre la espalda. Inhalo abriendo el pecho hacia adelante, arqueando la espalda. Y cuando exhalo empujo el ombligo, me dejo caer hacia atrás, redondeando la espalda. Inhalo de nuevo, voy hacia adelante. Exhalo. Y último, inhalo. Y exhalo para volver. Bien, en la siguiente posición vas a adelantar una pierna. La otra rodilla apoyada en el suelo. Inhalas para alargar el tronco hacia adelante. Entrelazas los dedos de las manos detrás de tu espalda. Y abriendo espacio en el corazón y en el pecho, flexionas un poquito la rodilla y te dejas caer hacia adelante. La sensación es de apertura en el pecho. Desde aquí respiras. Y exhalas para deshacer. Apoyas las manos. Retrasas la rodilla y cambias. Inhalo para alargar. Ahora, exhalo. Inhalo. Y mantengo la posición. Y para deshacer, voy regresando. Apoyo las rodillas. Inhalo a largo. Abriendo el costado izquierdo. Exhalo, empujo el ombligo. Me dejo caer suavemente hacia adelante para cambiar. Apoyo la mano. Inhalo a largo. Y me dejo caer hacia el lado. Y de nuevo inhalo. Y regreso. Estas posturas te ayudan a aumentar tu sistema inmune. Pero además, también te puedes ayudar de un producto de mundo natural como es Inmuno Plus. A modo preventivo o cuando ya estés dentro de ese proceso catarral. Contiene semillas de pomelo, que es lo que hace que precisamente funcione de una manera increíble. Y también contiene calostro y propóleo. Si te parece, nos encontramos aquí en el siguiente vídeo. Namasté.